¿Cuál es el resultado del trabajo de aquí? Sí, sí, muy emocionado. Cuando entré en el partido, como jugué en la segunda parte, jugué 30 minutos y en los primeros 5 minutos estuve muy nervioso porque era el estadio grande y había mucha gente. O sea, estuve un poco nervioso, pero al final me fui integrando en el partido y pude hacer una segunda parte buena. Es un orgullo. No hay nada más grande que cuando uno representa a su país y estoy muy, muy orgulloso. Muchos de mis compañeros estuvieron sorprendidos que me han convocado por primera. O sea, me han convocado en la selección A de mi país. Muchos no se lo creían, pero se quedaron muy, muy sorprendidos y no lo podían creer. Fue mi amigo que está aquí conmigo, Bubba. Es la primera persona que dije que me han convocado para la selección. Bubba me felicitó, me dijo que suerte y que vaya a trabajar bien en la selección. Yo creo que Río Ave ha tenido mucho que ver en eso porque aquí es mi primer año. Estoy trabajando todos los días, estoy progresando cada día porque entreno para eso y después la convocatoria para mi selección es el resultado de ello, el resultado de ese trabajo.